Amigos de Locos por el Caradillo, tenemos otro Chevy que puso récord estatal Aquí en las finales estatales del Club Autopsy, realizadas en Yuridia, en el estado de Guanajuato Pegó 157.4 decibeles, categoría de 3000 a más watts Y aquí vemos su sistema de sonido Un amplificador Sion, modelo XB, 8000.1D Aquí está la caja acústica que tiene el port, lo tiene pegado, lo fusionaron, está en una sola pieza Trabajaron la madera con fibra de vidrio para fusionarlo Y tiene dos subwoofers de la serie X4 de la marca Sion Y vean como corrieron cuatro líneas de tierra y cuatro líneas de corriente con adaptadores Para poder entrar en este amplificador Que es de la serie brasileña de Sion 8000.1D Y cuenta con dos baterías de las naranjas de litio que están debajo de ese amplificador De hecho por eso ahí suben los cables de alimentación en tierra porque están abajo las baterías Aquí tenemos la unidad principal que es una Kingwood de la serie Xcelon Y cabe mencionar que todo el auto está trabajado con material insonorizante Ahí se ven en los costados la tapa de la cajuela Ahí está amigos, lo vamos a dejar con un demo Para que vean como se excitan este par de bajos de la marca Sion Caraudio Y ya vieron el resultado Récord estatal con 157.4 decibeles Récord estatal con 157.4 de la marca Sion Gracias amigos, Fruittag nos va a hacer una pequeña prueba Para que vean como se excitan este par de su bufa Sion Listo Gracias Fruittag, felicidades Gracias amigos, que les parece este sistema de sonido para SPL Buenos resultados con componentes de la marca mexicana Sion Caraudio